en la que lo hemos regresado, más que presión hay muchas ganas de seguir teniendo campeonatos y lo veo en todos los niveles, obviamente cuando se habla con el consejo de dueños, obviamente cuando yo y Jorge platicamos del tema, pero también se nota en las oficinas, también se nota en los entrenamientos, ayer platicaba eso Jorge conmigo, se acercaba y me decía hace 30 minutos les dije que ya se fueran y no se quieren ir, ellos quieren, quieren seguir haciendo historia, quieren traer el tricampeonato, hay muy buen ambiente dentro del grupo y hay un respaldo total de toda mi estructura operativa para el equipo, entonces más que presión yo creo que tenemos muchas ganas de traer este tricampeonato y lo más importante de seguir haciendo las cosas bien, con honestidad, con transparencia, eso es si ganamos, quedamos campeones o no, bueno, vamos a terminar la temporada contentos porque dejamos todo lo que podamos dejar dentro y fuera de la cancha que es.